Hace cinco años, Freddy Luna, ingeniero mecánico de la Universidad de Antioquia, inició el proyecto de construir el exoesqueleto, un caminador asistido para personas en condición de paraplegia o cuadriparesia. Se les ve el cambio radical en sus vidas, el hecho de poder estar erguidos, de poder generar sus pasos. Hay unos que lloran, las familias también, uno también se estremece. Por esas vueltas que da la vida, el exoesqueleto fue conocido por el profesor Luis Fernando Montoya y su familia, quienes conservan un mismo sueño. Yo haría todo, 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 todo lo que tengo. Me quedaría nomás en ropa interior, con tal es que yo volviese a caminar y a mover las manos. Por las condiciones del profe Montoya, el equipo debe tener adaptaciones para su espalda. El que sufre de cuadriplegia pueda estar hervido sin ningún problema, que él pueda estar cómodo, que él pueda mover su cabeza. Estamos pensando en controles en su cabeza que pueda generar la marcha. El exoesqueleto Resurgir, construido por Freddy, es uno de los diez finalistas del concurso una idea para cambiar la historia del canal internacional History Channel.